Ricardo, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, 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 Pedro. Un saludo para todos ustedes, para la audiencia y en especial para tu persona. Bueno, como es, realmente estamos muy preocupados. ¿Viste cómo está la situación en el mundo? Le decimos a la gente que ustedes tienen asociados más de 60 países. En un pantallazo rápido, ¿cómo está el planeta con respecto a la parte de tráfico logístico? Está complicado, Pedro. Está complicado como está todo el mundo, producto de la pandemia. Y está complicado por varias aristas. Primero, que hay menos servicios a las cargas. Hay especulaciones. Hay exageraciones en los cobros del servicio, especialmente por las navieras. No justifican los aumentos. Una de las justificaciones es muy superflua, sino que faltan contenedores y la realidad que no es así. Hay contenedores. Hay un millón y medio de contenedores guardados en Galpones, en China, en el puerto más grande del mundo. Aparte de otros que en otros sectores, en otros ámbitos o sucursales, las navieras habían mandado antes de la pandemia a construir más contenedores. Entonces, hay toda una especulación para aumentar el costo, el cual también va a significar un costo social muy grande. Muy simple esto. Si yo aumente mucho los costos, pero lo aumenté exponencialmente. En la carga de 1.500, 1.700 dólares, hoy está saliendo 8.000, 10.000 y hasta 12.000 dólares. Entonces, las pymes, ¿qué hacen? Y sí, las pymes yo no las puedo pagar. ¿Y qué hago? La producción y la trato de ubicar en algún lado. O la vendo a otro mayorista, el mayorista del porte. No sé, le estoy buscando ciertos parámetros para que mi producción, yo siga produciendo, siga ganando, mucho menos, pero por lo menos sobrevivo. Y algunas desaparecen. Y muchas ya están desapareciendo. Porque uno se percate, dice, pero cerró un restaurante. Pero un restaurante moviliza comidas. Y esas comidas se las compra a un distribuidor. Y el distribuidor se abastece de la producción. Y la producción local a veces no tiene sus productos y tiene que importarlo. Bueno, es todo una cadena que la gente no la considera y que hoy el mundo la está notando. Hay faltantes de distintos insumos y encima lo que hay es carísimo. Mirá, un dato muy preciso. Y lo tenemos graficado en Argentina, en el puerto de Buenos Aires. Ayer salió un barco con capacidad de 24.000 contenedores desde el puerto de Buenos Aires. Y salió con solamente 1.200 contenedores. Esto da la pauta de lo que acabo de mencionarte. Guau, guau. ¿Nosotros en Argentina somos parte de esa manipulación mentirosa? Sí, claro. Estamos hablando de navidades como MERS, GUAM, son los que están haciendo esta especulación principalmente. MERS, FESCRIBIL, México y Chile, y no tuve respuesta con respecto a este tema. Porque aumentaron al principio de la pandemia un 30% de las cargas del valor de contenedor. Nunca me respondieron. O sea, no hay argumentos para un aumento del 30%. Ya estaban especulando y pensando en lo que se venía. Y ahora, aparte de eso, se han realizado otro tipo de aumento. Ahora bien, me dijiste 24.000 contenedores. 24.000 es la capacidad del barco. Y salió con 1.000 y algo. 1.200, sí. Estamos hablando menos del 10%. Sí, señor. Eso es lo que estamos moviendo hoy. Eso significa el daño que se está provocando a las pymes. Eso significa la falta de políticas públicas del Estado Nacional, no solamente para el sostenimiento de las pymes, de las producciones regionales, de las mismas producciones magnificadas, por llamarlas, los grandes productores de distintos cereales. Al no tener una política pública, no está ocurriendo esto. Y no hay política pública, no solamente el transporte. No hay ningún concepto de políticas públicas en la Argentina. Y las consecuencias lo están viendo hoy. Y el tema es que nadie quiere escuchar. Nadie quiere entender este tema. Si hablas con alguien y le decís cómo es el proyecto, cómo es el desarrollo, cómo se está moviendo las cargas, qué está ocurriendo, parece ser que las Antojeras solamente hacen ver el sueldo del día 29 que viene seguro para ir al cajero. Nada más. O sea que tampoco tenemos visos de solución o alguien que se preocupe como para darle una solución a esto. Políticas de control ni ahí. Bueno, alguien que se preocupaba un poquito murió anoche en un accidente de tránsito. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Yo lo tenía catalogado, como muchos, como uno de los pocos potables del actual gobierno. Y que se podía dialogar, que te podía escuchar y que te decía mira, no, acá no te puedo dar soluciones. Directamente. Pero era por lo menos porque no es la política que tenemos, porque no es la política del momento, porque no está en la agenda. Cosa que la agenda, lo he escuchado decir varias veces al presidente y algunas otras autoridades, los gobiernos no se tienen que manejar con agendas. A ver cuándo aprendemos estas cosas de una vez por todas. Los gobiernos se tienen que manejar con políticas públicas. Exacto. Si tenemos una política pública y una política de desarrollo que continúa de un gobierno a otro y la mejoramos, y la mejoramos, no la desestimamos, la agenda va en función de esa política pública. Porque si no la agenda se transforma en la política partidaria que tenemos hoy, y si no sos amigo y entrenado, no tenés desarrollo, no tenés posibilidad de crecer, no tenés posibilidad de exportar, y no te van a escuchar. Porque además tenés que estar afiliado. Entonces, ¿quién es este que me viene a hablar? No, es Partal Silva. ¿Y qué partido pertenece? Al partido de Partal Silva. Ah, pero no, pero además, ¿qué mueve? ¿Qué moviliza? ¿Qué hace? ¿Qué vínculo tiene con otro gobierno? ¿Qué amistad tiene con tal...? A ver, muchachos, si yo voy a mostrar mi cantera de amistades, yo creo que llegaron al presidente, que está claro, ¿eh? Eso estoy seguro. Pero no se trata de esto, a ver quién es más poderoso. Se trata de gestionar políticas para el beneficio de los demás. Y, como te dije, lamentablemente que te podía escuchar y te podía entender algo, y capitalizaba algo de lo que uno decía en favor de los desarrollos de Vaca Muerta, del corredor bioceánico transandino del sur, del otro corredor bioceánico en el norte, vinculando a Paraguay, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Era este. Y ahora no sabemos, otra vez a empezar. Porque al no haber una política pública, otra vez a contarle todo el cuentito al que viene. Claro. Es una historia. Claro, claro. Es una historia. Claro, claro. Vos, como es en la organización, hay más de 60 países. Entonces, contame, ¿se manejan de la misma manera? De la misma manera como aquí. O sea, ¿están sucediendo estas cosas que suceden aquí, están sucediendo en el planeta? A ver, en el planeta sí. En la organización mundial no. A ver, después te explico esto. Y en el planeta en algunos lugares. En el planeta lo más parecido a Argentina está ocurriendo en toda Latinoamérica. En Europa no. ¿Por qué? Porque en Europa hay políticas públicas. Todos los países europeos tienen políticas públicas. Los países asiáticos tienen políticas públicas. Y nosotros no estamos manejando a la que te criaste. Ese es el problema de los latinoamericanos. Yo hablo de México para abajo, ¿eh? Claro. En todos los países latinoamericanos, sí, sí. En latinoamericanos y el Caribe, como le dicen en todos lados. Latinoamérica y el Caribe. Para mí el Caribe es Latinoamérica. Pero bueno, en fin. Le agregan estos condimentos que hoy nos afectan. La organización mundial no, por más que tengamos directores en otros países. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, porque tenemos un desarrollo, tenemos objetivos claros, porque nos seguimos en el proyecto, en el desarrollo, en el estatuto que nos guía. Porque además conversamos entre los directores y vemos cómo te van en México. No, no sabes qué pasó esto. Tengo que ir a Morelia y tengo que ir a hablar con el gobernador de Morelia. Y ahí tiene el gobernador de Morelia. Él es jugador de fútbol, con Temos Blanco, ¿te acuerdas? Ah, con Temos Blanco. Y quizá habré gobernar con Temos. No, nada, pero hay gobernador. Bueno, a ver cómo aplicamos, lo llevamos de la mano, hacemos políticas públicas, por lo menos vemos cómo le podemos mejorar, ayudar, acompañar en el tema de que nosotros nos ocupamos, y de paso vinculamos el comercio internacional. Y bueno, y esto es lo que vamos haciendo cuando aparecen ciertos inconvenientes, ciertos problemas. O lo vinculamos con otro director de otro país que está muy bien armado, desarrollado, por ejemplo España. Dijimos, bueno, mira, comunícate con la directora de España, con nuestra colaboradora de España, y manténgan esta línea para ver cómo podemos salir de esta maraña en este segmento y en este sector para ustedes. Bueno, pero esto es por mí, porque tenemos un proyecto de desarrollo que lo mantenemos vinculado. Hoy me pedís algo a mí para que yo te lo decida, y te voy a decir, mira, como presidente te digo que me gusta, pero déjame que tengo que hablar con el director y porque no puedo tomar la decisión yo solo. Claro, claro, por lógico. Sí, sí, sí. Si hay una estructura del cual se respeta, una disciplina. Exacto. Contame, vos estás cerca y evidentemente sos, digamos, un propulsor del bioceánico, especialmente del sur también, del cual hoy tenemos problemas, porque pasa por Neuquén. Contame, ¿cómo estamos con el tema de Vaca Muerta? Vos debes estar en pleno contacto con todo eso y tener la información a mano. Sí, sí, Pedro, sí. Justamente a día de tu comunicación con Chile estaba reunido en un Zoom las autoridades de ProChile y Corfo, que son dos organismos del Estado Nacional, de las regiones más afectadas, la región de la Araucanía, capital Temuco, y la región del Bio Bio, capital Concepción. Y también Ñuble, la región de Ñuble, que es Chillán, la capital. La capital. Son los más afectados porque están en vínculo directo con el Corredor Bioceánico Trasandino del Sur, que une Bahía Blanca con la ciudad de Neuquén, Zapala, y sale por el Paso Fronterizo Pinochado. Y el otro Paso Fronterizo, que es más turístico, pero también se mueve de carga y está priorizado, es el Cardenal Zamoré, a través de Villa Langostura. Estos están con conflictos ya desde hace 32 días con cortes de rutas. Estamos hablando de Vaca Muerta. Estamos hablando de todo. Todo. Todo Neuquén tiene todas sus rutas bloqueadas. Por autárquicos, por sindicalistas, estamos hablando de petroleros, de salud, de pymes. Lo que te conté hace un rato se está ocurriendo en pequeña escala el estallido social en Neuquén. Hoy tenés decenas de camiones chilenos que vinieron a buscar fruta argentina en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, las peras, las manzanas y otros. Para que tengas una idea, te recuerdo, yo creo que lo dije en algún momento, desde esa zona salió en el 2019 salieron y en el 2020 un poco menos por tema de la pandemia, pero igual salieron muchos millones de kilos, salieron 79 millones de kilos de fruta que fueron por los barcos del Pacífico, por los puertos chilenos hacia el Pacífico. Ahí van a México, Estados Unidos, el corredor del NAFTA fundamentalmente y otros a China. Bueno, hay fruta que ya venció, no te digo que se pudió porque está en camión refrigerado, pero venció barcos que ya se fueron sin las cargas. Esto es pérdida para las pymes, para los productores argentinos y pérdida para las pymes y productores chilenos. O sea, no afectamos solamente a la producción nuestra ni afectamos al gobierno de Neuquén que lo queremos perjudicar porque el partido es opositor o al modelo reonario que también porque el partido está en historia. No, estamos afectando a todo el mundo literalmente porque también esa producción la tiene que recibir alguien en el mundo y tampoco la están recibiendo. La base, ¿cuál es el meollo de la cuestión? ¿Por qué hay levantamiento ahí si como es prácticamente el país entero vive una similitud? ¿Cuál es lo que nos diferencia al país? ¿Con Neuquén? Sí. Con Neuquén se creó una supuesta Dubái por el tema Vaca Muerta y yo quisiera mirar, vi una muy buena muy buen programa hace unos días creo que fue entre N o alguno de estos de Argentina en el que decía Añelo la ciudad cabecera de Vaca Muerta Añelo la Dubái de Argentina y la imagen fue muy elocuente que daba lástima la municipalidad de Añelo y visto que la audiencia en mi voz Pedro googlea en la municipalidad de Añelo es un es un una ¿cómo? no quiero catalogarlo porque no quiero discriminar a nadie pero a ver es una una casa de de cantonera de madera la casa de madera madera pero no madera un rancho va un rancho capaz que es más bonito pero más agradable pero no lamentable lamentable y esta es la imagen que se vendió al mundo y a Argentina que no la tenemos hoy la realidad es que muchas empresas privadas se fueron ¿por qué? porque no va a haber políticas públicas de desarrollo y no va a haber incentivos y no hay incentivos de plata estoy hablando de incentivos de infraestructura incentivos de ganas de desarrollar y proyectar por parte del Estado Nacional de presentar la que viene a invertir decirle está bien señor si usted va a importar sus propios productos vamos a manejar el tema del IVA y la importación no debería usted estar pagando estas cosas no, no, no acá es todo pagar, pagar, pagar pagar, pagar poner, pagar ay, perdón y aumento porque el mes que viene es otro precio entonces la gente se cansó los inversores privados que sacan su plata del consejo se cansó ¿quién sigue? la empresa nuestra YPF esa sigue ahora perdón las empresas que habían llegado como es al lugar a la zona ¿el 100% se fue? no, no, no 100% no se fueron varias no el 100% sigue vista pero vista es de Galucho no sé si que suena Galucho el expresión de YPF está hoy sigue YPF está Plus Petro que tiene acciones con argentinos está es decir están vinculadas a las islas que tienen acuerdos son internacionales y tienen acuerdos con inversores argentinos eso se mantiene pero las que son privadas con inversiones de otro país propias no les compienes no les sirve a ver quiero como es interpretar mejor el dato que vos tenés de pronto de acuerdo a lo que me estás diciendo estoy oliendo de que las empresas que están ahí hay una vinculación directa con el gobierno actual absolutamente las que no tienen como es se mandaron a mudar así así es alguna que podría haber quedado para no sacar toda la inversión otra vez y bueno sigamos viendo qué perforamos cuánto perforamos en qué tiempo y calidad pero ya no tienen más insumos tampoco también lo que pasa con esta realidad del país que tampoco hay nada claro así que no 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 es nada hoy está cercado Vaca Muerta están cortadas todas las rutas de acceso también ahora bien los sindicatos ¿qué piden? ¿por qué no soluciona el gobernador? el gobernador ¿cómo está ahí el tema político? bueno el tema político está convulsionado realmente Neuquén siempre estuvo convulsionado el gobierno de Neuquén es un gobierno provincial del movimiento provincial neuquino histórico hace 60 años que gobierna Neuquén desde que es desde que dejó de ser el gobierno provincial región junto con Río Negro Neuquén Río Negro era una sola región provincial en su momento hasta el 59 después cambió eso y hubo elecciones y se dividieron las provincias Neuquén y Río Negro Neuquén desde ese momento lo gobierna el MPN de Sonaná la familia Zapado Don Felipe Don Elías hace poco gobernó uno de los hijos de ellos también Zapad Jorge Zapad etcétera y si no si no eran los Zapad era un allegado a los Zapad como es un patriarcado una dinastía tal cual tal cual el que no está el amigo como este caso es un amigo de muchos años militante del MPN pero en definitiva para el gobierno nacional es un partido opositor entonces el gobierno de Neuquén vos pensás que el gobernador no falta nunca a una convocatoria del presidente de la república nunca está siempre y bueno es que si no lo hago tampoco recibo lo que como corresponde claro y lo que me corresponde entonces tengo que estar al lado tengo que subyugarme y hay un montón de acciones esto está ocurriendo en Neuquén no de ahora de siempre más ahora porque hay una inoperancia muy grande en el gobierno de Neuquén hoy por hoy las economías regionales se mueven por sí solas y no porque el gobierno de Neuquén actúe de manera fehaciente el gobernador recién se puso a actuar con este conflicto que lleva 32 días que las rutas cortadas todas las rutas cortadas provinciales municipales y nacionales que transitan por Neuquén recién hace tres días cuatro días se empezó a reunir con los sectores para ver cómo pueden acordar acciones el ex senador nacional Pereira sindicalista era sindicalista mientras era senador y ahora sigue siendo sindicalista solamente tiene pretensiones de candidatarse a gobernador hay Sovich que sigue con las mismas intenciones el ex gobernador también de lo mismo del MPN que es el disidente el MPN que es gobierno quiere seguir gobernando hay gente bueno así está todo convulsionado ya pensando en sus próximas elecciones y en definitiva como dice mi papá el pescado sin vender quiénes son los que pierden quiénes son los que pierden todos porque hoy está cerrado el tránsito en todas partes como te dije Chile está perdiendo mucho el tren que estamos trabajando para que retorne a Zapala está todo paralizado y veníamos encaminado muy bien porque yo estoy acompañando a las cámaras empresariales de la ruta sobre la ruta 22 de las ciudades y está muy bien desarrollado muy bien encomunado por lo que el gobernador no le diera importancia a las cámaras lo que estaban diciendo si se lo estaba dando el gobierno del ministro de transporte ahora bien para seguirte el hilo la gobernación la política como es de pronto tiene su mala praxis estamos hablando del gobernador de Neuquén vos ves que hay mala praxis y que como es ahí se le origina como es esta 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 sublevación de los sindicalistas llamémoslo sí sí también por la razón o es un tema político bueno yo hago quilombo para que vos pagues la solución es que yo creo que es un tema político a mi criterio primero pasa por un tema político pero también está la inoperancia del gobierno provincial no puede ser que actúe después de 25 días o 28 días que ponga a actuar a ver cómo soluciona el tema durante más de un mes una provincia cercana y si vos vas a algún corte de ruta encontrar seis gatos arriba de la ruta quemando gomas seis y yo pregunto ¿y la justicia general? ¿y la ley la ley nacional? ¿dónde está? ¿la intervención por motos propios del fiscal? ¿dónde está? si hay un delito federal tengo que intervenir sí 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 tenemos el derecho también a los que a los que quieren hacer cosas quieren trabajar porque ahí arriba como te dije al principio de la nota hay muchos autárquicos hay mucha gente que siempre va a estar porque quiere estar y quiere molestar y quiere romper y quiere hacer nada más el único sentido y ahí están los que están pidiendo subsidios están los que quieren que la hueste en subsidios acá Ricardo estamos viendo una mala praxis porque hay desconocimiento de causa es decir yo veo lo mío yo quiero llegar hasta ese lugar no importa o sea yo quiero llegar a tres cuadras pero para llegar a tres cuadras resulta que elegí un camino que hay que voltear casas edificios y todo no me importa volteé en todo que yo voy caminando por acá derecho así es lamentablemente a ver te pongo el ejemplo del tren te dije recién el tren que va a Zapala que lo dejaron de hacer funcionar por una cuestión de esto que estás mencionando justamente que estás mencionando vos ahora de Neuquén a Zapala ¿por qué desde Bahía Blanca hasta Neuquén o sea antes de Neuquén se llama Cicoleti la ciudad ahí se transita normalmente y el tren transita hasta Neuquén y una ciudad más allá de la ciudad de Neuquén que se llama Plotier transita para pasajeros ¿por qué por qué le dejaron de hacer funcionar desde Plotier hasta Zapala que cuando poníamos cargas continuamente a Loma Negra y de vuelta cemento cal cereales sal un montón de productos la dejamos de minerales de Neuquén que se mueve mucho desde Zapala Zapala está la dirección productor de minería para que tengamos una idea entonces de gusto y corrazo dejamos de brindar ese servicio ¿por qué? porque en ese momento era políticamente correcto partidariamente para alguien ahora nosotros estamos estamos pidiendo que se retone a nadie le importó a nadie le importó esto cortamos ruta se termina no importa no no y es que estamos dando ahora lo del tren porque si vos cortas las rutas que para ir a todas las conversaciones perjudicamos las cámaras se tienen que preocupar en otra cosa los gobiernos municipales provinciales y nacionales cambian no les importa no les importa acá acá daño colateral lo lamento que barba y así está el país Pedro así está el país o sea ¿qué pasaría vos no manejarías la cosa de otra manera? si vos tuvieras perdón me voy a esto si nosotros tuviéramos en los cargos que corresponde gente que realmente técnica que conozca que esté preparado no habría corte yo creo que no o al menos si habría corte se lo haríamos como en Chile ¿qué ocurre en Chile? vos avisás que vas a hacer un corte entonces el gobierno te autoriza o no te autoriza y si te autoriza te dice perfecto se va a manifestar al costado de la ruta ponga cartelito haga lo que quiera ponga un bombo al costado de la carretera no me corta la carretera lo meto preso y lo meten preso no lees que le avisan y lo van a ver allá y le van a hablar no, no, no lo meten preso entonces ¿por qué? porque aplican la ley y la aplican con rigor nosotros no nosotros tenemos la ley tenemos la reglamentación de la ley tenemos el decreto ley y no funciona Pedro mira en el año 91 90 barra 91 un tal Lorenzo Pepe generó generó una ley por el corredor bioceánico transandino del sur para que el tren funcione y que se amplíe la red binacional que es la que estoy trabajando en estos momentos que diría Chile-Argentina salió por Cámara de Diputados Cámara de Senadores promulgada por el Presidente de la República y entregado el documento para que accione ya inmediatamente el Ministerio de Transporte correspondiente en 1991 hasta el día de hoy no se hizo absolutamente nada no hay un presupuesto no hubo un presupuesto nada y vos vos te decís pero ¿cómo? si es ley bueno es ley y esto funciona en este país aquí funciona las leyes se adaptan a gusto y placer y si quiero las cumple si no quiero no las cumple lo vemos todos los días todos los días estamos viendo bueno mira evidentemente tenemos en los puestos característicos gente que desconoce realmente la materia y evidentemente por eso no hay políticas públicas porque vos fijate la receta federativa de Brasil disculpame vos me estás diciendo desconocen tema están hablando del tren nor patagónico el tren que va vaca muerta y lo siguen hablando del gobierno anterior que no escuchaba no escuchaba y este gobierno que tampoco escucha pero además cree tenerla más clara que el otro ajá el norte patagónico por donde lo quieren hacer no va y no solo no va sino que yo voy a hacer todo lo posible para que no vaya por ahí ya lo hice por eso se cayó como veces la licitación de los PPP a Dietrich el gobierno pasado ajá ya lo hice y ahora lo voy a hacer otra vez contame por qué está la necedad no sé por qué pero yo yo te voy a decir muy claro ellos para mi criterio ven unas vías que llegan hasta la ciudad de Ciponetti nos llegamos hasta una localidad que se llama Barra del Medio en el Alto Valle de Río Negro y vengate con el río Neuquén de ahí hago un puente y hago solamente 63 kilómetros y llego a Añigo el corazón de la vaca muerta ahora para hacer eso tenés que transitar durante aproximadamente son 630 640 kilómetros de vías de ferrocarril en medio de las producciones primarias en medio de las producciones de peras manzanas de ganadería horticultura y al transitar literalmente 13 trenes de ida y 13 trenes de vuelta vamos a perjudicar la producción ¿por qué? porque vamos a levantar la napa freática y no al lado de la vía la vamos a levantar kilómetros al lado de la vía porque transitando esto durante X cantidad de años quemamos salinizamos toda la sal al levantar la napa freática salinizar la tierra quemaste todas las plantas todas las producciones los es desierto ¿qué vamos a meter ahí? lo único que podemos meter va a ser chiquitos que se come cualquier cosa no hay alternativa no hay alternativa hay una alternativa que la presentamos nosotros que decimos hasta acá se puede transitar de aquí subimos en la elevación y nos vamos viendo claro son son 180 200 kilómetros más de día bueno pero siguen produciendo abajo siguen viviendo esas familias que hace 150 años viven y no son pocas estamos hablando ahí nomás de un millón y tantos habitantes que viven conviven transitan llevan alimento al mundo al país a todos los sectores para que la gente lo tenga claro Ricardo les estás diciendo de que el paso de un tren o de hacer una ruta eso equivale a transportar kilos muchos muchas toneladas y la vibración que causa esta provoca un cierto movimiento terreno está por lo tanto como es perjudica a la distancia a la gran cantidad de la población que está especialmente de la parte productiva del campo verdad si lo estiramos por otro lado nosotros no dañamos esa parte no perdemos porque si perdemos esa parte perdemos productividad el país pierde productividad y si lo mandamos por otro lado el impacto es mucho menor es totalmente menor y te estoy hablando de documentación esto está documentado documentado por la FAO y la FAO la FAO prohíbe el tránsito de mercancías alimenticias con mercancías contaminantes estamos hablando de un tren a vaca muerta que va a llevar y va a traer gas, petróleo desgados y además de insumos estamos hablando de una contaminación ambiental imposible que ocurre y ocurre bastante seguido un descarregamiento con esa sustancia además de la vibración que ocurre en el tren porque esta vibración de pronto yo siempre lo menciono cada vez que sale el tema es como que si te parás a 10 metros de la plaza donde llega el límite de la cresta de la ola de 10 o 20 metros si querés y empezás a patalear ahí en la arena que te volvió la vez seca y empezás a patalear 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 pero no hay que levantar agua claro claro bueno es lo mismo esto es lo mismo estamos hablando de un convoy de 100 bagones más dos máquinas entonces son 102 cargados cada uno entre entre 45 y 60 toneladas yendo y viviendo son 13 de ida y 13 de huestas son 26 trenes en donde no van a poder transitar por los cruces de días en las ciudades cuánto rato habrá que estar parado ahí hasta que pase el tren te den los minutos para que puedas pasar cuántos accidentes puedes provocar el daño es exponencial de la otra manera lo llevamos a una elevación que se llama la barda se llama barda una elevación de 50 metros aproximadamente de meseta prehistórica lo de día lo llevas por la barda está igual dentro de los ejidos municipales pero no ejido urbano ¿sí? ¿por qué digo esto? porque el municipio le quiere sacar un sufructo a esto y también es lógico porque está transitando una targa bueno le pagamos un cano bueno está dentro de la reglamentación de la ley digamos no hay problema pero también dejemos que el otro hotel que transita una vez por día lleve las producciones regionales por abajo y mantenemos una vía por arriba exclusivamente para un monotred y un monoproducto y por abajo llevamos las producciones como lo estamos haciendo desde 150 años es muy simple obvio que como es por donde se transita donde tenemos el alimento tanto sea en producción o en el tránsito no 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 se aconseja y creo que no está permitido pasar como es este cargas peligrosas ¿no? no, no, no por el tema del contaminante exactamente la FAO no lo permite y Argentina está delirio de la FAO esta institución internacional que regula todo este tema de mercancías y transporte de mercancías no lo tiene lo tiene prohibido no, no, no lo tiene prohibido no se puede porque porque yo escuché a una parte del gobierno científico que tenemos en Argentina yo escuché decir que vamos a aprovechar ese tren para transitar con las mercancías de los productos regionales aprovechando que viene el gas y el petróleo continuamente de Neuquén hacia Valle Blanca para después transformar estos productos a un barco en gas y sacarlo para otro lado o al puerto petroquímico a ver muchachos una se ha leído y estudié un poco ¿de dónde se vio que podés transitar carnes pollos frutas verduras con un vagón al lado con gas o al otro lado con químico o al otro lado con petróleo esto es un disparate una animadada una animadada literal porque lo dices un animal vos fijate que es el pleno desconocimiento así estamos contame a mí como es este para no no me quedó o sea tenemos quiero tener bien claro el problema Neuquén o sea que estamos causando graves problemas a Chile y de pronto a nosotros mismos porque de pronto como es este vamos a quedarnos sin productos vamos a llegar a tener faltantes de productos en Buenos Aires o en el resto del país desde la manzana hasta el petróleo todo lo que se produzca el petróleo combustible Pedro el combustible que sale para todo el país está saliendo de la zona de Cutralcó Blasahuincu que es la destilería más grande del gas y del petróleo del petróleo fundamentalmente para combustibles no están saliendo hay cientos de camiones de combustibles parados ahí en esa ciudad porque no pueden salir simplemente porque de pronto a un par de sindicalistas se le ocurrió cortar las calles absolutamente absolutamente ese es el tema justamente ¿qué piden? es como siempre aumento arreglo de de paritarias están pidiendo muchos subsidios pero en fin lo mismo de siempre pero pero esto concatenado con el tema político porque están posicionando a su líder clindicalista para una futura gobernación si yo demuestro que el gobernador actual es incapaz yo tengo a este que este es capaz porque mirá mirá la fuerza que tiene el tipo salió por un medio de prensa amenazando a lo que están haciendo corte de ruta yo les voy a enseñar a ellos cómo se hace un corte de ruta a palo van a aprender una cosa de loco es el candidato a gobernador me tengo que reír pero van a ver que no me queda otra cosa Ricardo vamos a tener que charlar más seguido intercambiar y como no con todo gusto porque realmente para que la gente como es vaya a ir entendiendo un poco mejor todo esto que no es solamente en la burbuja en que vivimos sino que como es la burbuja es mucho más grande que el país es grande que el interior también existe y que nosotros existimos gracias al interior tal cual bueno a mi me hace lo que terminar de contar Pedro me hace acordar cuando miro el pronóstico del tiempo en los canales de Buenos Aires dice en la temperatura el tiempo en Buenos Aires y te ponen Capital Federal eso es Buenos Aires el resto no existimos claro claro bueno mira como es este te lo voy a tomar voy a ver si voy a poder largar todos los tiempos de todos lados donde nos escuchen te mando un abrazo te mando un abrazo este querido Ricardo gracias por tu paciencia para con nosotros estamos y y darnos y poder charlar estas cosas tan libremente y con tanta sinceridad este pero vamos a hacerlo más seguido Ricardo creo que amerita esto creo que amerita que como es este la gente conozca de de mano real todo lo que está pasando perfecto como siempre ya lo sabés estoy a disposición me encanta la audiencia tu audiencia el programa así que lo que necesites y cuando lo necesites aquí estaremos conozco conozco